¿Qué es la prueba de la muñeca? Tenemos suerte Te toman La medición de edad, ¿no? Exactamente, sí, del hueso de la muñeca Bueno, ¿dónde lo tiene que ser mejor? Sí, o sea, lo que miden es Ven un poco el diámetro De la muñeca y también Cuánta fricción tiene, a ver cuántas pajas se hizo En toda su vida Si eso da, supera Supera las 600 Ya está medio jugado ahí Empieza a estar más Va a ser, da 1500 El desgaste del tendón Lo haces con 16 años ya, ¿no? Llegas a esa meta Depende el ratio, pero se ve Hay como un estándar promedio Es amplio Es amplio Grande, tío